Saludos, viajaros. Bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con un mazo no tan básico. Esta vez le toca al Imperial y quería montar algo diferente. Cierto que el Imperial Midrange es muy bueno, pero se sale de esos 20.000 viales. Y digo, ¿cómo puedo hacer yo un Imperial que se parezca un poquito a mi range y no sea el típico agro a tope? Y digo, bueno, pues vamos a intentar hacer un híbrido, un Imperial híbrido, intentando optimizar tanto los costes como las cartas. Así que veréis que hay algunas cartas que diría yo, pues yo esta carta metería otra que hace lo mismo y es mejor. Pues si está en esta carta es porque he intentado optimizar lo que es el valor de las cartas, tanto sus costes y luego sus costes en viales. Y he intentado hacer algo para que quede un mazo más o menos bueno. Pues tenemos aquí el Espada Chin Veloz y el Caldeiro Sin Juramento, cartas de Imperial Agro. Esta carta también es de Imperial Agro, el creyente de saqueo tiene emboscada. Obtenemos 1-0 cada vez que juegas una carta tipo de sobrededad. Ya veis que vamos a intentar dar un poco de valor a esos tesoros, ¿no? Sirvo del saqueo, impacto 1-1-1, agrega al azar una de las siguientes cartas a tus manos. Por supuesto ya que hemos metido tesoros en las postas del saqueo, te da un tesoro e infligo dos de daño cada vez que juega un tesoro, y cuando entra en juego ese 1, líder o combatiente, también puede llegar a la cara. El Alohadas, ya que tiene el avance de fuego que es buenísima para finalizar, pero también tiene esta lanza de hielo que da la habilidad de evolucionar y puede sorprender mucho al rival. Llevamos el origen de la leyenda para dar mucho más valor a nuestras cartas, clases mortales, este lancer para limpiar monstruos gigantescos o simplemente para eliminar un turno a dos o turno a tres contas de vida, bastante fácil, la princesa Julieta para esa capacidad de asalto, como he dicho, somos un mazo híbrido, también llevamos una reunión de la mesa ronda para sacar dos Julietas, los caballos dracónicos sobre todo pensando en Bain, caballero imbatible, para controlar la partida en ese turno 5, o ya el Lancelot, el que tiene asalto para finalizar la partida, para china florrar, para llenar mesas simplemente, cartas básicas, y poco más que decir el mazo, bueno, VALT que es muy bueno, pues ese es el mazo que vamos a intentar jugar, una especie de imperial agro, pero con más valor, y que se me olvida la más importante, la única legenda que da el mazo es Celia, que nos viene bien para llenar mesa y defendernos, o como finisher, aquí está la otra, Celia y miseria de angustia, gran, gran finisher, ahora sí, vamos a ver los cambios y sustituciones, bueno, pues esta lista tiene un montón de cambios y sustituciones, porque la podéis orientar más al imperial midrange, o más al imperial agro, como queráis, por ejemplo, Perseo, me encanta y se puede llevar, ¿vale?, perfectamente, el duelo diplomático, que se me iba de presupuesto a viales, pero si no lo hubiese metido, porque es muy bueno, si lo queréis orientar más a smart, la aprendí de Kunoichi, y si lo queréis orientar más a midrange, el caballero de los sagrados, muy, muy bueno, el sable de serpiente de saqueo, también está muy, muy bien, lo que pasa es que, yo la quería orientar un poquito más a agro, entonces no la he metido, pero si la quería orientar un poquito más a midrange, este sable de serpiente de saqueo, es una carta buenísima, Marte, increíble, si la tenéis, es muy buena, también para orientarla un poco más a midrange, igual que el nace de la tormenta, carta muy buena, charlota, y si le queréis hacer más agresiva, está Tania, el pirata, también lo he visto por aquí, el pirata también se puede matar, la versión entra perfectamente, como veis, un montón de cambios, Octris, bueno, ya si seguimos más para adelante, pues la misma caballero de vanguardia, que es casi mejor que la espada de China floral, la gente secreta de ahí, también es buenísima, como veis, es que los cambios, estimazo, que se le puede meter de todo, vamos, y cambiar completamente la lista, Z, incluso Arturo, fortaleza, y que yo no tengo, Latam, Latam, perfecto, Latam, y que no cambia por estos dos bichos, incluso, casi lo mismo, con su atajo, vale, pues eso sería la lista, vamos a echar unas partillas, y vamos a ver que tal va esto, ¿no? vale, el origen de la leyenda no queremos, Celia no, y el caballero de los canicos tampoco, vamos a intentar buscar un coste 1 o 2, mejor, me voy a quedar con Celia, pero prefiero guardarla, vamos, doble de la leyenda, el precio de ese green, no, va a pasar, bueno, la menada no tengo cliente en saqueo, no está mal de todo, va a tener 4 de vida, y que, lo bueno, si me ha costado el juego, vamos a sacar de todo el valor, pero bueno, que esto tenga 4 de vida, a él le va a gastar, vale, para esta monta un mazo seguramente de quimera, o parecido, vale, está muy bien, vale, ahora lo atacaremos de nuevo con él, y la espada ya no la quiero jugar, porque se ha acabado con la evolución, así que ya veremos lo que hacemos, se ha jugado el otro origen de la leyenda incluso, que vaya la cara, eso sí que lo tengo claro, eso sí que lo tengo claro, que el día que vaya la cara, lo tengo claramente, pues, ahora, cada vez que voy a sacar más vida, más vida, por lo menos que sea difícil de matar, 6 de vida tiene, por lo menos que sea difícil de matar, vamos a guardar una evolución con la espada, de la capacidad de aflorar, eso no significa que la también la vamos a jugar ahora, podemos jugar perfectamente la reunión de la mesa redonda, ahora, el dice, tengo que matar esa dos 6, porque pica mucho daño, evidentemente, como no la puede matar, puede que incluso la evolución, si no puede matar, la voy a jugar, ¿qué va a llegar con la cara? ¿sero? lo va a matar, bueno, al menos le hemos hecho hace muchos recursos, para jugar al puesto de saqueo, evolucionarlo, matar a lo gui, o para este saqueo y espada chimbelado, el daño, son 4 daños, vale, para tenerse encima, roba, roba más, puede ser que sea el mazo de robar un montón, sí, pues yo creo que sí, que va a usar, va a matarme el 2-3, me mata todo, ¿no? para más o menos, por aquí, juego el tesoro, no, no, el tesoro, pero bueno, igual, y se convierte en un 4-6, y mata cualquier cosa, recuerdo que esto puede meter el 4-6 con la evolución, y esto 3 con la evolución, claro, ahora vamos a intentar llenar un poquito de mesa, si no me puede matar eso, si puede, ¿no? vale, pues yo creo que sí, que vamos a ir a la mesa, vamos a intentar ir por ese lado, a ver si, con mi mesa de impresiones, cuando está bien, cuando está bien, a ver si no es capaz de lidiar con esta mesa fácilmente, y sobreviven algunas chicas, animada al 4-4, con hechizo, ¿eso significa que tiene un área? un área le da la partida, ah, no le da la partida, pero no, no tiene más sentido, pero aquí, nos queda la carga extra, vale, esto es muy bueno, este es el que tiene más, realmente este es el más peligroso, pues, nos quedamos a un punto de daño, porque recuerdo que esto es mi 3-6, si mi sobrevibe un 1-1-1, no gano, ahorita me sube un 1-1-1, mínimo, no le queda ni evolucionar, ni se da hechizo, 1-1-1-1, victoria con 1-1-1-1, y ahorita le sube a los 2, ya no ganamos, que pena, podemos, yo creo que sí, que lo tengo que jugar de todas formas, que no nos vayamos a ganar, aunque podemos ir por el otro, esto ganaría más ataque, porque pasa así, así, no, no, vamos a ver con más mal, vamos a ver con más, vamos a ver con más, vamos a ver con más было, Si me podemos optar a la cara de una Celia o algo así Yo creo que si, le metamos a la cara Mata Tiene matado en el T3-5 también Ahí está el invocado de T3-5 que es lo que ya me está poniendo Ah, hay acciones eh Va, tengo una noción Y... no puedo pasar Hay una carta Que me da la tal El del hechizo de daño Se me da la tal Celia no me da la tal Ha sido inteligente Ha matado a... Un poco para eso No, no, no le cuyo nada Vale, pues vamos a matar un 5 más Tiene que pagar ahí Qué pena tío Qué pena No me llega a... Ah, no le mato tampoco Hay que ganar tiempo Se ha curado, ¿no? Se ha curado uno Claro que se ha curado uno Esto va a estar complicado, eh Yo creo que pierdo Pero está muy guapa la partida, eh Está muy guapa la partida, eh Está muy guapa la partida Creo que no hay nada que me da la tal Pues muy bien jugado por su arte Desde luego Va a charla Vale, otro único Vamos a... vamos a echarla Venganza Te damos todo Vale, cada año sin juramento Luego voy a ir haciendo la de llena La de llena le molo, eh Qué buena En esta mano es mejor Está buena nada más porque Me puede matar uno, los dos, no Así que una va a pillar el buff Mmm, mmm, mmm Para los caballeros buenos Mísil mágico Rafa de viento En frente No quiere... Ahora piensa que somos un mazo agro Normal Es por esto, pues si no le vamos a dar valor Y ahora jugaremos con la espada de China Te la hemos dado Y ahora jugaremos con la espada de China Supó que me eliminará con algún hechicillo O eso que igual Ay, qué curioso Vamos a jugar esto y le voy a poner a la cara Si le ponemos con un 4-4, pues traemos la posta Y se queda perfecto se queda perfecto La patala lo hace con esta Para la chica es para ad Hemos llegado a la mesa, que es muy importante, y al siguiente turno podemos jugar o el apóstol y evolucionarlo, o el origen de la leyenda y waltz o princesa o julieta, lo que más no interese. En la apóstol se va a quedar bien, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, porque hay que va atrás, supongo que por atrás, ¿no? Entonces aquí hay mejor origen y culet. Que daño. Vale, dos bichos ya con asesino, me viene muy bien, que le hagan una de dos, tres de vida, sobrevivir al área. Y ya tenemos nuestros cuadros del año. Eficacia. O sea, Julieta va a morir, la pobre, no tiene culpa de nada, por su destino. Y, ¿qué? ¿Hago más? Tup, tup, tup. Vale, eso es para forzarme, que yo le traer el destructado, me pego a daño, ¿no? Bien. Tres, tres. Ah, con esto le puedo matar a otro destructado. Debo a esto para otro destructado, algo así. Ahora sí, me pego a daño, ¿cierto? Aquí tenemos la bala santa, por si me baja otro bichaco de eso. Poder matarlo. Este pastor casi siempre va a ir la cara. Un puntito más, gratis. Vale. Ya me deja limpiar todo. Vamos a hacer esto aquí. Vale. 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 A ver, si le pego esto a la cara, son cuatro o cinco. Lo mataré en el siguiente turno. Lo le cura. Me da así a la mala. Le fuerza a gastar muchos recursos. Y con la bala le puedo matar cualquier cosa y le espadachis lo matan. O sea, mi plan. Mi plan malvado. Mi plan para ganar. Pues ya no tanto, ¿eh? Sí, sí. Se queda bien, ¿eh? Me tiene que limpiar. Fuegana. Gracias a la bala. No sé si me voy a matar a alguien lo que sea. Yo la juego a la bala. Ya está. Vale. Pues con la bala directamente lo mato. Va a la evolución y lo mato. No, la bala nada. Nada lo mato. Yo ni que evolucionar. Va a ganar. Pues victoria. Para el mazo de seguridad. Que ni siquiera es buena. Celia, Celia. Va a quitarnos una. Va a decadarnos otra. Contra a todos simplemente. Ahora nos guardamos el siervo. Y luego el origen. Porque le da muchísimo valor al siervo. Mal, se puede confiar. Sacar el típico... No, no. Si me saca un 2-2, no... No puedo tratar. No puedo tratar. No puedo tratar. Tengo que tratar. Pero bueno. No está mal. No. Ahora si él si tradea. Se muere el suyo, ¿no? Entonces necesita el Costa 3. Y usarlo como chichón. Pues me da igual. Me da igual. Me da igual que yo me hincha. Se saca de aquí cartita. No importa. No importa. Vamos a jugar. ¿Alguno con los que me va a guardar? Que me merezca la pena. Y este me va a guardar. Porque me puede tardar demasiado fácil. Porque a menos que vaya aquí. Me lo va a guardar más fácil. Así que. Bueno. Ahora. Ni dos bichos matan cualquier cosa. La suya. Esta me quita. Y el otro pues... Pues lo quito la más fácil. Muy bien. Ojo con la espada china. Ahora sí que va a... Sale. Está simbolado. Ahora ya va a ser. Vale. Cuatro de más. Quizás el peor. Porque ya con cuatro ataques puede matar casi cualquier cosa. Pero bueno. Le da un punto más de vida. Supongo que... No está mal del todo. Primero si es molesto. Y al... Veamos dónde... Matar al cuadrado seguramente. ¿No? No está mal. Que se gris. Vale. Esto me ha sacado bichos. Que pegan a la cara. Pero yo creo que es mejor tocar aquí. Jugar esos zapatos dorados. Intentamos mejor... Ah, vamos a poner aquí. Perdón. Vamos a poner aquí. Por lo menos que... Que la villera de los zapatos dorados mate. Ahí. Pegamos aquí. La verdad es que me ha hecho bastantes años a Cerberus. Es difícil ganarle mesa a un necromante de mi range. Es bastante complicado. Estoy notando yo. Con estos mazos. Estoy probando a Anteul forestal. Y... Me salió un necromante de mi range. Y la verdad es que... Cerberus le da una capacidad de recuperar la mesa. Increíble. Vale. Vamos a morguear y limpiamos. Vamos a morguear. Vamos a morguear. Vamos a morguear. Vaya que... Ya no podemos aprovechar mucho más. Bueno. Tengo esta, ¿no? 9 de vida. 11 de vida. Uf. Ese cerdo. Ese cerdo es que lo puede evolucionar ahora para curarse. Lady Grey. Lady Grey le va a la partida. Esa curación. Sobre todo por la curación. Que se cura atrás es muy mal. Que se cura atrás es muy mal. Pero no hemos quedado ya sin recursos. El necromante es muy bueno luchando mesa. Y encima tiene una buena capacidad de curación. Así que... Nos lo va a ser pasando mal. Y ya tenemos. Vamos. Ah, queda uno. Se cura. ¿Hay alguna carta en mi de la victoria? No, mamá. Porque con este pego de 3. A dar la partida. Pero esta parte me ha gustado. Vale. Ha sido bastante chula. Y vamos a comenzar aquí el vídeo. Pues este es el mazo híbrido. Es una especie de mezcla entre el mazo agro y midrange. Y me parecía un buen mazo para ir enseñando el arquetipo midrange. Pero un poquito más agresivo. Con cartas no tan fuertes. No es tan bueno. Porque no tiene tanto valor. Porque no tiene tanto legendaria. Las cosas seamos claros. Mi mazo imperial, mi rey, es tan bueno. Porque tiene muchísimas legendarias. Pero aún así es un mazo bastante divertido. Que compite un poco. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado y así. Pues dale un buen like. Podéis compartir esto con gente que está empezando. Y directamente os quieran mazos diferentes para clases que no jueguen. Podéis suscribiros para seguir con sus nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino a viajaros. Adiós.